¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a la sección de finanzas personales. Esta sección que nació el día que les platiqué cómo un día me quedé sin chamba, pero sí con un montón de deudas de tarjetas de crédito. Si no han visto ese video, pues los invito a que lo vean. Está aquí arriba. Hoy es el segundo video, es el paso dos y aquí es donde tenemos que identificar a quién le debemos, cuánto le debemos y cuánto es el mínimo que le podemos pagar para no caer en incumplimiento. Esto aplica para todos los créditos excepto el hipotecario. Ese no se toca. Siempre hay que pagarlo pues completo, la mensualidad completa. Es importante que sepas que a partir de este momento ya no debes de utilizar tus tarjetas de crédito y no debes de pedir prestado. Te vas a enfocar en pagar todo lo que debes. Vas a poner la deuda más chica hasta arriba y la más grande hasta abajo. Ejemplo, pues imagínate, le debes a una persona $1,500, a otra $3,500, a la tarjeta fulana $10,000, a la tarjeta mangana $15,000, a la tienda departamental $20,000 y a la otra tienda $25,000 y tienes a lo mejor un crédito automotriz por $120,000. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a pagarle al que menos le debes el mínimo más todo lo que puedas. Una vez que acabes con esa, te vas a la que sigue el mínimo y todo lo que puedas. ¿De dónde vas a sacar el dinero extra? De tu sueldo. Vas a reducir el internet de tu casa. No necesitas el de 200 megas. Consíguete el internet más barato. Quítale los canales al cable. Deja de pagar Netflix. Sí, te vas a tener que apretar el cinturón. Por eso es que este paso es el más largo y el más complicado. Yo estuve casi 5 años en este paso y llega un momento en el que te desesperas, pero como vas viendo que vas avanzando en las deudas poco a poquito, pues eso te da cierta motivación. Si con tu sueldo no te alcanza a pesar de que redujiste todos tus gastos, búscate una actividad extra que hacer. Uber Eats, Uber Didi, Bolt. Hay muchas cosas que puedes hacer. Otra es, puedes ir a tu trabajo y decirles, oigan, necesito ganar más dinero. ¿Qué puedo hacer? No se te vaya a ocurrir pedir un aumento de sueldo nomás porque sí. Llega, habla con tu jefe y dile, oye, necesito ganar más y estoy dispuesto a hacer algo más. ¿Puedo venir más horas? ¿Puedo hacer más cosas? No sé. Eso busca la oportunidad y háblalo con ellos. La actitud cuenta mucho, hazlo con mucha calma y explícales que estás en un plan financiero para salir de tus deudas. Vas a dejar de ir a los restaurantes, a las fiestas, vas a dejar de quedar bien con todo mundo. Necesitas dinero para salir adelante porque si no lo haces desde ahorita, pues vas a llegar a viejo y simplemente vas a ser viejo y pobre. Lo cual estoy seguro que no quieres quedar ahí. Por el momento, todo lo que tiene que ver con diversión está en pausa. Esto es difícil, pero te da resultados maravillosos. Les voy a dejar mi WhatsApp por si tienen alguna duda y me quieren agregar o mandarme algún mensaje. Aquí se los voy a poner. También me pueden escribir lo que quieran en la cajita de comentarios. Les agradezco mucho que vean este video y voy a hacer algún video con ideas de negocios rápidos y fáciles para que tengan ingresos extras. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.